Fé y Milagro Bueno, después de que nacieron mis dos niños, tenía una bolita en mi pecho O sea, era normal, no me dolía Pero después de los dos o tres años me empezó a doler Entonces fui al doctor Entonces me hicieron radiografías y ecografías Y ahí descubrieron que tenía un quiste, pero que no era bueno El doctor revisó mis estudios, todos los resultados Y me dijeron que tenía cáncer, cáncer en el seno En ese momento sinceramente se derrumbó mi vida Yo pensaba que cáncer es muerte Les veía a mis hijos y me daba mucha pena verles a mis hijos Pensar que ellos van a crecer sin mamá El doctor me dijo que tenía que internarme O sea, es algo muy deprimente estar ahí Porque había personas que ya estaban en fase terminal Y yo veía a veces y decía, yo voy a estar tal vez así En ese tiempo sí, desesperadamente busqué a Dios Suplicando que me haga salir de esta situación Pasó el mes, los doctores ya empezaron a hacer las operaciones Y yo estaba en la lista casi a la última Pero me dolía, tenía un dolor muy fuerte en el pecho izquierdo Mi esposo ya desesperado fue al hospital Y le dijo al doctor ¿Cuándo le van a operar a mi esposa? El doctor le dijo, tu esposa va a fallecer Tu esposa la vas a perder porque tiene un cáncer maligno Y está avanzado Pero no le digas porque eso puede dañarle Y puede hacerle sentir mal Entonces mi esposo venía Y no me decía nada Y yo en lo más fondo de mi corazón Lo veía con pena y me sentía mal Después que les han operado a los demás Yo entré a operación Decía yo, sea como Dios diga Me hicieron la mastectomía El doctor me dijo inmediatamente quimioterapias Porque fueron afectados seis ganglios Mi esposo se desanimaba Parece que ya no venía ni a visitarme Entonces yo me sentía triste Me sentía sola Me dijo a veces perdí las esperanzas De que tal vez iba a estar ya contigo Entonces yo ya tenía planes tal vez de irme De ir a hacer una nueva vida con mis hijos Yo oré, oraba cada vez, ¿no? Oraba cada noche, oraba cada mañanita Oraba y decía por favor que mi esposo Esté conmigo, ¿no? En esta lucha que yo tenía Dios es tan bueno, misericordioso Que escuchó mis oraciones Y mi esposo regresó Me contó lo que él sentía Es un triunfo que tuvimos los dos Después de tratamientos que me hicieron Me volvieron a hacer otras pruebas Me sacaron radiografías, ecografías Fue tan grande, ¿no? Mi sorpresa que el doctor me dijo No tienes nada Ya no tienes nada, me dijo Estás bien, estás curada, me dijo Entonces yo decidí bautizarme Antes que me bautice Hice un pacto con Dios Uno es de mi salud Dos es de mis dos hijos Y también entrego la vida de mi esposo Especialmente para mí Dios me ha curado Dios me ha curado Ha hecho un milagro con mi vida Entendí que Dios tenía un plan para mí Adoremos ahora al Señor Con los diezmos y las ofrendas Demostrando nuestro reconocimiento Y gratitud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!